Lugares para visitar en Nicaragua Número 5. Volcán Masaya El Parque Nacional Volcán Masaya es uno de los más populares atractivos turísticos del Pacífico, gracias a que ofrece la oportunidad del contacto directo con el área de su cráter, así como la flora y fauna del sitio. Este volcán activo recibe miles de visitantes de todo el mundo diariamente, y durante la noche ofrece un espectáculo que maravilla a sus visitantes nocturnos, la apreciación del llamado Lago de Lava, que se observa desde la propia orilla del cráter. Número 4. Laguna de Apoyo Es la laguna de origen volcánico más grande de Nicaragua, midiendo 6 kilómetros de diámetro. Está situada entre los departamentos de Masaya y Granada. La Reserva Natural Laguna de Apoyo es el lugar perfecto para conectar con la naturaleza y tener nuevas aventuras con tus amigos y familiares. La belleza paisajística del sitio, la tranquilidad de las aguas y la abundante flora y fauna te permite transportarte al paraíso. Número 3. Isla de Ometepe Esta es la única isla en el mundo con dos volcanes en medio de un lago de agua dulce, que cada año atrae a más visitantes. Definitivamente una maravilla natural. Esta isla de exuberante naturaleza, rica en historia y de gente amable, está compuesta por dos imponentes volcanes, el Concepción y el Madera. Además cuenta con impresionantes paisajes, playas con oleaje y reservas naturales. Número 2. Granada Granada es uno de los más fascinantes lugares turísticos de Nicaragua, una ciudad donde puedes disfrutar caminando entre hermosas arquitecturas coloniales y neoclásicas. La mayoría hoy restauradas y transformadas en restaurantes y hoteles. Sumado al activo de su arquitectura, Granada encanta con sus entornos naturales, figurando escenarios como el lago Cozibolca con su más de 300 pequeñas islas de origen volcánico y el Parque Nacional Volcán Mombacho, con exuberantes paisajes tropicales y vista privilegiada hacia la ciudad. Número 1. San Juan del Sur Este es uno de los más encantadores lugares turísticos de Nicaragua, famoso por su oferta de entretenimiento, vida nocturno y entorno de playas paradisíacas en la costa del Océano Pacífico. La Bahía de San Juan del Sur es un destino turístico reconocido a nivel nacional e internacional por su belleza escénica, la calidez de su gente y porque ofrece diferentes alternativas de recreación para sus visitantes. Espero que les haya gustado este video, compartan, suscríbanse, den like, hasta la próxima.